Tono al pasito como esta Tono al pasito como esta Esto es pa' gozar, esto es pa' mover la cintura y la cadera con este son Esto es pa' gozar, esto es pa' mover la cintura y la cadera con este son Tono al pasito como esta Este es otro abrazo, este son pa' bailar Para mi gente Ecuador y también que goza el mundo entero Tono al pasito como esta Me muto en la palpacito como ves Me te dejé pa' mover, me te dejé pa' gozar Me te dejé pa' mover, me te dejé pa' gozar Por eso quiero gozar con la negra, con este sol, con mi rico sol, con este sol, con mi rico sol Este es pa' gozar, este es pa' mover, este es pa' gozar, este es pa' mover Por eso quiero gozar con la negra, con este sol, con mi rico sol, con este sol, con mi rico sol Música Esto es pa' gozar, esto es pa' mover la cintura y la cadera con este son Música Este es un sabastón, este es un pa' bailar Para mi gente de Ecuador y también que goce el mundo entero Preguntanos al pacito como es, ay 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 Preguntanos al pacito como es, ay